Hola a todas las noticias, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal Handercel tuvo que explicar los hechos cuando en realidad estaba desesperada que era mi yo, todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Handercel volvió a sacudir el mundo de las revistas con sus noticias sobre su relación y su embarazo, que últimamente están en la agenda como un bombazo. La bella actriz, que guardó silencio ante los frecuentes comentarios de su relación con Keran Bursin en los medios y las especulaciones de sus fans, finalmente rompió su silencio. Desesperada, Handercel tuvo que revelar los hechos que había logrado ocultar hasta ahora. La actriz, que comenzó su discurso diciendo, en realidad, que era mi yo, compartió sinceramente el difícil proceso por el que estaba pasando desde hacía un tiempo y los hechos detrás de su decisión de casarse. Handercel afirmó en su comunicado que sintió una gran felicidad y emoción cuando supo que estaba embarazada, pero esto también generó un cambio significativo en sus relaciones. Keran y yo no pensábamos realmente en casarnos durante los próximos tres años, dijo Hand, añadiendo que llegaron a un punto de inflexión como pareja con la noticia del embarazo. Hand afirmó que inicialmente planeaban disfrutar de su relación, pasar más tiempo juntos y conocerse mejor, y que decidieron casarse después de esta noticia especial. Cuando supimos que estaba embarazada, Keran y yo hablamos durante mucho tiempo, dijo Hand, añadiendo que ambos sintieron una gran responsabilidad al tomar esta decisión. La pareja decidió formalizar su relación con este desarrollo, que dará un nuevo rumbo a sus vidas. Según palabras de Hand, la pareja, que recibió todo el apoyo de sus familias, se casó en una ceremonia sencilla y especial en poco tiempo. Las declaraciones de Hand sorprendieron y deleitaron a los fans de la pareja. Keran Bursin y Handercel, que llevan años juntos, prefirieron vivir su amor lejos de la mirada pública, lo que permitió que sus decisiones matrimoniales se tomaran en secreto de forma similar. Sin embargo, con la noticia del embarazo de Hand, ya no fue posible ocultar este hecho. Desesperada, Hand puso fin a los rumores sobre su relación y despejó los interrogantes en la mente de sus fans con esta declaración que hizo a la prensa. Finalmente, Hand ofreció una perspectiva esperanzadora sobre su trayectoria como madre y el futuro con Keran Bursin. «Keran y yo estamos más conectados que nunca. No podemos esperar a que este nuevo pequeño milagro se una a nuestras vidas ahora», dijo la bella actriz, ganándose una vez más el corazón de sus fans con su sincera y emotiva declaración. Las declaraciones de Handercel revelaron muchos detalles no solo sobre sus relaciones, sino también sobre su carrera y su proceso de maternidad. Hand, que no pudo ocultar su emoción por la maternidad, afirmó que ha entrado en un serio proceso de preparación para asegurar el equilibrio tanto en su vida empresarial como privada. Durante este proceso, Keran siempre estuvo conmigo y su apoyo me dio fuerza. «No podemos pensar en otra cosa que en prepararnos para esta nueva vida que nos espera», dijo expresando su agradecimiento a su amante Keran Bursin. Hand también afirmó que es posible que tenga que tomarse un descanso de sus proyectos durante su embarazo. El exitoso actor dio la buena noticia a sus fans para que no se molesten y que esta ruptura sea temporal. «Mi carrera siempre será importante para mí, pero ahora mismo mi bebé y mi familia son mi prioridad. No quiero molestar a mis fans, pero a veces necesitamos tomarnos un tiempo para nosotros mismos», dijo. Estas palabras de Hand, que siempre trata de mantener fuerte el vínculo con sus fans, conmovieron a muchas personas y aumentaron aún más su amor por ella. Según información del círculo cercano a Hand, se afirmó que la pareja fortaleció aún más sus lazos familiares luego de tomar la decisión de casarse, y la familia de Hand fue uno de los mayores apoyos en este proceso. La madre y la hermana de Hand también le brindaron apoyo tanto moral como físico durante este periodo, ayudando a la joven actriz a superar este proceso más fácilmente. Hand, que sobrevivió con el apoyo de Keram y su familia a pesar de haber tenido dificultades al principio del embarazo, resumió su estado de ánimo con las palabras, «Nunca en mi vida he estado en un círculo tan amoroso». Además, Keram Bursing compartió sus sentimientos sobre el matrimonio y el proceso de convertirse en padre por primera vez tras las declaraciones de Hand. También afirmó que se había abierto una nueva página en su relación y que este proceso los había acercado aún más. «La felicidad de Hand y de nuestro pequeño bebé que pronto se unirá a nosotros es lo más importante para mí. Haré todo lo posible para protegerlos y estar siempre con ellos», dijo Keram, expresando su entusiasmo por el proceso de formar una familia. También agregó que estaba experimentando una dulce emoción por convertirse en padre y que se estaba preparando para esta nueva responsabilidad. Si bien la pareja tuvo un gran impacto en Turquía y el mundo tanto con su decisión de casarse como con la noticia del bebé, sus fans los recibieron con gran interés. Keram Bursing y la mano se convirtió en una nueva fuente de inspiración para sus fans con sus fotografías. Mucha gente los observó con aprecio porque los dos exitosos actores también pusieron el amor, la confianza y la familia en el centro de sus vidas. Handercel y Keram Bursing están decididos a vivir este proceso especial lejos de los focos. Aunque por ahora la pareja prefiere brindar información limitada a la prensa y redes sociales, afirmaron que seguirán informando a sus fans con sinceras declaraciones para no perder su vínculo. Las declaraciones de Hande quedaron registradas como las confesiones sinceras y sentidas de una mujer que quiere progresar manteniendo el equilibrio tanto en su carrera como en su vida privada. La pareja ya espera con ansias el día en que se reúnan con sus fans para compartir sus planes futuros y detalles sobre su bebé. Aunque el mundo de las revistas sigue con curiosidad cada paso del dúo, Handercel y Keram Bursing quieren afrontar esta nueva era con privacidad y el amor que sienten el uno por el otro. Como dice Hande, a veces, entrar en un mundo tranquilo con la persona que amas puede ser lo que te haga más feliz. Con esta declaración, Hande y Keram dieron sus primeros pasos en su vida familiar, dejando una huella inolvidable en el corazón de sus seres queridos.